ah y jesús se presenta un vídeo más de micrón por qué le dio aquí con mi hermana pato y está grabando para el show vamos a jugar este minijuego de heritas este mapa lo creo ahorita les voy a ver si no puedo dejar, ahorita estoy en prueba, ahorita ya puedo grabar más de 30 minutos según ya puedo hacer mis acturas, ahorita voy a intentar dejar el link, voy a ver como dejar el link de su canal de este chavo, y mi twitter, mi facebook, mi instagram, no, ese es el creador, youtuber es youtuber, se llama minicraft, quita, y es estuller7767, ok, creador, 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 no, creador, no bueno vamos a jugar, ya agarró mi hermana de sus alas, y salimos desde aquí, ok, espera, desde aquí 1, 2, 3 y choque, vamos a intentar, eso está en par porque ya agarró esto porque, mace, que te metas a dar la vista, fairah, muy bien, mace que te Pennsyló, bueno, va a intentar, ¿qué tal? es que vale, 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 chau, Morí, pero no importa, vamos a llevarlo, ¿qué? No, tenemos que caer, caer, ¿por qué? ¿Por qué? Es que la velocidad que no está bien, eh, cuando me pegó, eh, tengo una velocidad para hacer esto, cabrón, eh, no, ponte kit, voy a poner kit, mi hermano, eh, yo me voy a poner kit para que quede aquí vivo, ok, ok, kit, ok, lleno, guño, guño, guño A ver, a ver, a ver si se puede. A ver, a ver si se puede. ¡No! No puedo decir. A ver si se puede. Ya está el final. Más bien. No, no. No, esta estafa. Esta estafa. No sé cómo lo hiciste No faltes ninguna de esas No es cierto No es cierto Hiciste esto, mira, a ver Voy a ir por allá Hiciste esto Hiciste esto, mira Ve, ve No agarres ninguna cabeza No agarres ninguna cabeza Hiciste esto No me pegas porque tengo medio corazón ¿Qué? Pero eso es tamposa No me entiendo, no te puedo pegar Esto sin que me muevas uno Eso es tampa No es cierto A ver, a ver, ven Ven ¿Cómo te voy a poder pegar? Espérate, me mata No te puedo pegar No, ya, a ver No, ya, a ver No, que no te puedo pegar Es que no te puedo pegar A ver, así está A ver, a ver A ver Vamos a hacerlo bien Hermano Ven Es que Vamos a hacerlo bien Una Mena Una Una Dos Tres No Se me rompieron las alas No Se me rompieron mis alas Eso no es justo Ok Vamos a agarrar esto Esto Vamos a ponernos esto Tenemos que ganar Se me rompieron las alas ... . ¡Suscríbete! 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 Vamos al dragón, vamos a acabarlo al dragón. Tenemos que llegar al dragón, vamos a hacer, vamos a hacer tampa va, ven nena, un corazón, vamos a hacer tampa va, ven nena, un poco de agua, 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 ven nena. Donde se vea a la cabeza del dragón. Bueno vamos a despedir aquí, ponte, vamos a despedir aquí compañeros, ponte, ven ahí donde soy yo. Vamos a despedir aquí compañeros, vamos a dejar en, en este mapa, voy a intentar dejar el link del canal, si compañero, si se quieren suscribir a su canal de mi hermana, voy a intentarle hacer su canal, pero mientras está en prueba, ok, ya está, mañana va a tener su primer video, ok, lo vamos a despedir, despídete hermana, ahí, donde estoy mirando yo, ponte, espérate, ¿dónde estoy yo? ¿dónde estoy yo? mirando, mirando, ahí, espera, ¿dónde voy a hacer esto? Es que no puedo tomar captura así, no, 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 ahorita sea, a ver, toma una captura y me la pasas, ok, captura, ¿el teclado y reto? ¿qué? mano, ¿qué pone el video, donde estoy, como estoy yo? yo, voy a ver, ajá, voy a tomar la captura, ponte, donde estoy yo, tomas la captura y despedimos, ok, donde estoy mirando yo, vete, ok, no, ponte, no, no, toma, por tonta, es que, no puedo hacer la captura yo, bueno, si la puedo hacer, pero, ven, se agacha, y me se lo uso, ahí está, pero, ponte al lado mío, espérate, así, ponte, ahí está, no, 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 ahí está, lo tenemos, y vamos a dejarlo por aquí, me voy a despedir, compañeros, se suscriben, y, quiero que se suscriban, no les cuesta nada, no les cuesta nada suscribirse, está el botón, está el botón, está el botón, de suscribirse, y, el botón de darle like para que apoyen este este nuevo canal para nosotros, ok, por favor también mi hermana me va a apoyar, va a hacer su canal pero entonces me voy a despedir, nos vemos en otro video, adiós, chao chao